Esto es Tato INDEC. En total, se registró que el 13,6% de los hogares se encontró por debajo de la línea de indigencia, que incluyó al 18,5% de las personas. La incidencia de la pobreza en hogares pasó del 31,8% en el segundo semestre de 2023 al 42,5% durante el primer semestre de 2024, y la incidencia sobre las personas que viven en esos hogares pasó del 41,7% al 52,9%. Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones noreste, 62,9%, y noroeste, 57%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, con 49,1%, y Pampiana, con 49,9%. En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que dos tercios, 66,1%, de niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años formaron parte de hogares bajo la línea de pobreza en el primer semestre de 2024. ¿Ya escuchaste el último episodio de Es Tendencia? Conocé las estadísticas del INDEC desde otro punto de vista.